Padre en el nombre de Jesús, en este momento Señor te damos gracias por permitirnos ver un nuevo día Gracias por la vida, gracias por todos tus favores y tus misericordias Señor para con cada uno de nosotros Señor te amamos, Señor te necesitamos y dependemos absolutamente de ti En este momento Dios yo te presento a cada una de las vidas que están conectadas con esta transmisión Oro Señor para que tú fortalezcas a aquellos que están débiles en el día de hoy Oro Dios para que seas tú abrazándoles y que ellos sientan tu acompañamiento Dios en cualquier lugar donde se encuentren Y en cualquier situación que estén atravesando Señor ve, acompáñales Dios por favor consuela al que necesite ser consolado en el día de hoy Asimismo oramos para que seas tú proveyendo Padre toda necesidad que haya en cada familia Señor oramos para que te lleves toda contienda ahora Todo lo que quiera Dios llevar división, marcar, herir a los miembros de las casas que están conectados con esta transmisión Señor lleva tu orden, lleva tu paz, lleva tu bendición, lleva tu provisión, lleva tu respuesta Amigos, ayú, a los miembros de las notificaciones que están conectadas con esta transmisión Yo creo que un TODA esté source.." Todas horas en la transmisión ese día, después de haber tuロ Concesiones que estaba bajando a 50 horas chства, descrever compoundly, ya está Lord Hasta horas en la transmisión que ya se rodeó a 33 anos